La parlamentaria andaluza y secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el extranjero del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, Beatriz Rubiño, ha visitado este pasado viernes la sede del Partido Socialista San Pedro de Alcántara para dar a conocer los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2018. Muy bien, buenas tardes. Reitero las palabras de mi compañero Manolo, el secretario general del Partido Socialista aquí en San Pedro de Alcántara, a los medios de comunicación su presencia en la tarde de hoy, también a mis compañeros de la nueva ejecutiva local que comienzan una nueva andadura precisamente con esta charla que vamos a ofrecer en la tarde de hoy tanto a compañeros y compañeras militantes como a cualquier ciudadano o ciudadana de San Pedro que se quiera acercar a la Casa del Pueblo, que siempre estará abierta para aquellas personas que quieran escuchar lo que los socialistas y las socialistas les queremos decir. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya el secretario de Organización, Antonio Benítez, quiso poner sobre la mesa desde el minuto cero, que es la aprobación de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para el año 2018. Unos presupuestos sociales que marcan una Andalucía estable, puesto que se trata de la primera comunidad autónoma en todo el territorio español que ha aprobado sus cuentas generales para el año 2018. Además lo hace por tercer año consecutivo, lo cual dota de estabilidad a nuestra tierra. Una financiación de 34.957 millones. Pero los socialistas y las socialistas, más allá de las grandes cifras macroeconómicas, queremos descender al terreno, queremos explicarle a la ciudadanía en qué pueden revertirles positivamente esos presupuestos. De cada cuatro euros de las cuentas generales de la Junta, tres van a ir destinados a las políticas públicas que son las más necesarias para los vecinos y para las vecinas, también para San Pedro y también para Marbella. Hablamos de políticas públicas de sanidad, de educación, también de dependencia y también de políticas de igualdad que son tan importantes para el Partido Socialista. Por primera vez, el presupuesto en sanidad es el más alto de la historia para el SATS, más de 9.000 millones de euros. Hablamos también de 7.500 millones de euros para una educación pública y de calidad que es fundamental para la ciudadanía andaluza. Y hablamos también de la ley de la dependencia, que se lleva casi la mitad del presupuesto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y que, como siempre, viene manteniendo a pulmón el gobierno de Susana Díaz. Puesto que, en vez de aportar el 50% que le correspondería a la Junta y el otro 50% al gobierno de Mariano Rajoy, desde aquí, desde nuestra tierra, tenemos que hacer un sobreesfuerzo financiando nada más y nada menos que casi el 80%. De tal manera que el gobierno de Mariano Rajoy vuelve a dar la espalda a los dependientes en Andalucía. Pero hablamos también de algunas medidas muy novedosas que han llegado para quedarse. Medidas tan importantes como es la bonificación de las matrículas universitarias, prácticamente al 99%. Ese ascensor social que es la educación tiene un reflejo claro en los presupuestos generales del año 2018. Y una medida que ha entrado en vigor el 1 de enero y que ha llegado para quedarse. Sería la renta mínima de inserción social que el presente año va a dotarse con 198 millones de euros y que está destinado a aquellos colectivos más vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión. Y si ya nos centramos en Marbella o en San Pedro, hablamos de una inversión importante de 4,3 millones de euros para el centro de salud de San Pedro de Alcántara. También una inversión muy importante para el instituto de la localidad. Hablamos también de 1.200.000 euros para el puerto de Marbella para su mejor adecuación durante el año 2018. Y qué decir del turismo tan importante para este municipio, puesto que tanto Marbella como San Pedro tendrán acceso a la máxima financiación que da la Junta de Andalucía en materia de turismo para las grandes ciudades turísticas, con casi 2 millones de euros. Como vemos, unos presupuestos sociales realistas que dotan de estabilidad a nuestra tierra y que también ponen el ojo, ponen la atención en Marbella y en San Pedro frente a un partido popular que nos niega una y otra vez la financiación que le corresponde a la Junta de Andalucía. Hablamos que desde el año 2009 se le ha negado a Andalucía 5.522 millones de euros y que hace mientras tanto Moreno Bonilla, el líder de los populares en Andalucía, mira hacia otro lado. Es la sucursal sumisa de Rajoy en nuestra tierra, al igual que opción sanpedreña, la sucursal sumisa del Partido Popular en Marbella y en San Pedro. Niegan una y otra vez el pan y la sal a nuestra tierra, mientras que nuestra presidenta Susana Díaz apuesta por lo andaluz y la andaluza con unos presupuestos que, como digo, ya están aprobados y que son eminentemente sociales. Por su parte, Manuel García, secretario general del Partido Socialista San Pedro Alcántara, ha destacado la apuesta por parte de la Junta de Andalucía y del gobierno de Susana Díaz para las políticas sociales con un presupuesto generoso con San Pedro Alcántara y Marbella, con unas importantes inversiones para nuestro municipio en sanidad, educación, empleo, dependencia, servicios sociales, así como en políticas transversales que nos hacen más iguales. Buenas tardes. Como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación en este acto, en este inicio de año político que damos aquí desde la agrupación de San Pedro. En primer lugar, agradecer a Beatriz Rubiño, parlamentaria del Parlamento andaluz, también secretaria de Política de Inmigrantes del Partido Socialista a nivel de Andalucía, que viene y también la presencia de la vicesecretaria general del PSOE de San Pedro, Ana González, que, como bien vemos, vamos a informar a los compañeros de la agrupación de San Pedro y a la ciudadanía también en general sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía. Es decir, es fácil comparar unos presupuestos serios, rigurosos, que apuesta por el bienestar social de los andaluces, por la sanidad, por la educación, y no podemos más que compararlos con unos presupuestos que tenemos, que hemos visto aquí en la ciudad de Marbella, en San Pedro, que son totalmente lo contrario. No son responsables, no son rigurosos, son unos presupuestos ficticios, donde se saltan el techo de gasto en más de 36 millones de euros, que no olvidemos que la ley que se rige, el techo de gasto es una ley, y no cumplirla es incumplir la ley. Y el Ayuntamiento de Marbella está incumpliendo la ley, con el presupuesto que ha marcado, pero no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o realizar las obras en los barrios, como teníamos previsto desde el equipo de gobierno anterior, el equipo socialista que encabezaba mi compañero Pepe Bernal. Hacen una... Se saltan el techo de gasto en 36 millones de euros para privatizar el Ayuntamiento de Marbella. Lo hemos visto durante todas estas semanas. Van a privatizar la luz de la calle, van a privatizar los parques y jardines, van a privatizar la limpieza de las islas ecológicas, han privatizado la limpieza de jardines, van a privatizar el baladero y la gasolinera del puerto deportivo, y hoy nos hemos encontrado con una nueva privatización, que también van a privatizar la relación con los medios de comunicación. Cuando termine esta legislatura de Ángeles Muñoz no va a quedar nada que quede por privatizar en este ayuntamiento. Entendemos que ese no es el modelo que hay que seguir, hay que gestionar desde lo público para darle entrada a todas las bolsas de trabajo que se crearon en la anterior etapa, para que todos esos ciudadanos puedan trabajar en unas condiciones dignas, en una administración, y entendemos que las privatizaciones buscan otro objetivo que no es el de la calidad de vida de los ciudadanos. Entendemos, sabemos y somos conscientes, y lo palpamos en la calle continuamente, que tanto Partido Popular como Cienzanpedreña, con esa moción de censura traicionera que llevaron a cabo en el mes de agosto, donde un partido político cambia de opinión a los diez días, pues le produce una merma electoral bastante importante. Lo estamos viendo porque lo palpamos en la calle y también lo veremos próximamente en encuestas, donde hay ciertos partidos de que desaparecerían del mapa político municipal. Con ese nerviosismo que les lleva a esos malos resultados electorales, pues necesitan hacer una política, la que están realizando y la que van a realizar durante este año, de cara a los medios de comunicación, vendiendo planes de choque que no son más que planes de humo, que se chocan, que no hay nada detrás, presencia en los medios, pero realmente no hay nada detrás de esa gestión. Lo vemos como durante la etapa anterior de Ángeles Muñoz, pues cambiar macetas, cambiar losas, pero realmente los problemas de los ciudadanos no se afrontan ninguno de raíz, como hemos hecho en los dos años de gobierno. Y como decía, necesitan utilizar ese límite, saltarse el límite de gastos, para poder realizar su campaña preelectoral en este año 2018, para poder recuperar algo de ese rédito político que han perdido en este verano de 2017. En contra, o poniendo otro punto, o comparando los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella, nos encontramos con los presupuestos de la Junta de Andalucía, que mi compañera Beatriz, pues, os dirá más, os explicará más en profundidad, el cómo se realiza, de qué se preocupa y qué inversiones van a traer para la ciudad de Marbella y, en concreto, para San Pedro, donde, repetimos una vez más, los socialistas, cuando nos comprometemos, nos comprometemos con la ciudadanía. No nos comprometemos ni con un partido ni con otro. Cuando damos la palabra, la mantenemos y no la cambiamos a los diez días. Muchas gracias, compañeras, compañeras. Buenas tardes. En primer lugar, dar la gracia a los medios de comunicación que transmiten lo que vamos a decir desde la Casa del Pueblo de San Pedro a los vecinos y a las vecinas y, por supuesto, darle la gracia a la nueva ejecutiva local del PSOE de San Pedro, a Manolo, a Antonio, por supuesto, a Ana, que además es delegada de, yo creo que es la delegación más complicada que existe en cualquier provincia de Andalucía, en la suya, se agradezca que un viernes por la tarde nos acompañe. Y tengo que darle la gracia y las doy de corazón porque me parece muy importante que una nueva ejecutiva local desee que la primera charla que se organiza en la Casa del Pueblo sea precisamente para hablar de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, un tema que de entrada puede parecer un poco farragoso.